Y aprovechar, ya que soy tu mamá, pa' poder decirte todas las cosas que me faltan Sé que no son horas de llamar, pero te quería diría, y solo quería confirmar si aún eres finita Lo siento, de que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un coracho no entiende, pero ahí me arrepiento Pero sé, más por ti perdón Pero te voy, ya que soplio no verás Otra vez Y eso Tengo la necesidad Te da el poco que va, y si aún me explica, más lo voy a intentar El reto te lleno, colora, pero que trajo el lujo de la zona Y no se dice ni de solona, se me sacó en la guata zona Y no me sacó por mi madre, pero da el corazón no es que un deante Es hora de verlo, no puedes saber de lo delante Y ahí es Tú eres sólido Y la verdad ya me tenía solido Esa activa ahora no pida al valor Te sueño borracho y lo con todo el sopio, yo te quería para matrimonio, pero de esa manera es un peligro yo, cuando veo mi orgullo, tomando el sopio, y el sopio no ve nada, por eso te voy a matar, tengo la necesidad de saber cómo te va, y si aún me siga mató, te lo intentas, pero son de novedad